Hola, buenas tardes, estamos aquí en La Viña Directo, tenemos aquí con nosotros a Toni de la Chiricota Rockera, que nos va a hablar. ¿Qué opina usted sobre el crowdfunding de la Frank? Me parece maravilloso, el Frank me ha gustado de toda la vida, el Watchman que está aquí con la cámara ha sido desde chiquitito el primer rape que haya visto con tomate, rape con tomate de La Curva, el fundador de La Nación de La Curva y líder espiritual, él y Luther King iban en la misma limusina, Luther King lo echó y él lo mató. ¿Cuándo daría usted un mensaje aquí para animar a la gente? Hay que escuchar, hay que participar, hay que donar, hay que extortar parné, hay que comprar compas, hay que comerle la boca a alguien, a mí, por favor, hay voluntarios. Pero sin pelo. No, pelo, pelo, siempre pelo. La norma de la caza es siempre pelo, hay belleza de corazón, pero de cara no. Como vosotros, nosotros estamos de una belleza interior, hay que buscárnosla. Bájanos el pantalón y nos la buscas, ¡ay! Que bueno, pues nada, despedimos la conexión y nada, animamos aquí a la gente a que suelte la manteca. Ahí está, son las parnéas, los chavales, los chavales están buscando la vida, está la cosa muy mala, está la cosa canina, te hacen unas rimas del carajo. Espera que quiero salir otra vez. Salud. Ya, está grabando. Bueno, estamos aquí en la toma 2 de la entrevista a Tony Town y vamos a desplazarnos a un bello enclave, marco incorporable, que es la caleta. Estamos aquí con Tony Town. De nuevo. Tony. ¿Qué tal? ¿No te es harta de salir en el vídeo, Tony? No, estoy aquí con mi perro, Zatán. ¡Zatán! Come on, come on. Zatán está ahí al quinto carajo. Estamos intentando ver la puesta de eso, pero se me ha puesto por delante el guachi y no puedo ver la puesta. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Watchman? Aquí estamos. Aquí estamos, marco incomparable. Barco incomparable. El cuadro no. Caletismo, leninismo, mariscamos algo. El cuadro para el nuevo disco de la Fran. De esta gente. Ay, 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 maravilloso. Va a ser un nuevo rap sobre las coñetas y la extinción de la raza. Sus temitas caleteros. Ahí está. Y nada, pues aquí estamos y ahora nos vamos a pegar un bañito, nos vamos a hacer una tortillita aliada y al carajo. Al carajo. O vaya a coger frío, eh. Claro. Masterche y pa'lante. Que nada, despedimos la torsión. Y se te va a congelar el pezón, se te va a poner duro con el putado. La caleta, directo. Espérate que el perro... ¡Zatán! ¡Horrao! 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 Relacinca... Música al fondo. Relacinca... Hola. Buenas noches. Estamos aquí en la viña directo con nuestra unidad de negociar y vamos a presentar aquí Arpotera que nos va a cantar algo pa' la Fra, pa'l crowdfunding, pa' animar a la gente. ¿Vale? Venga, adelante con él. Relacinca... O pa' tan erpecio... Crowdfunding de queso con fresa de la Fra 2014. Estos chavales... cantan muy bien, unas copas muy bonitas, eh. A ver si... A ver si me das muy bien. Los apoyáis, ¿me entiendes? Hay que hacer una buena apoyadura esta gente porque... Porque cantan muy bien. Super bebé al micro. Ahí... Te quiero. Nada, con esto despedimos ya por hoy. Ya estamos con los buenos, eh. Venga, saludos. Adiós. ¡Una polla!